Continuamos con esta interesante conversación y quedó una pregunta cuando fuimos a la pausa. ¿La pregunta era? Si se descarta entonces con este comportamiento el candidato del partido opositor para el 2020. Mira, no sé si se descarta, pero es evidente que el partido revolucionario moderno, que también ahí él dijo una falacia, no es propiamente un nuevo partido, es el cambio de nombre de un partido familiar, que era el partido de su padre, la Alianza Socialdemócrata, la Asesor Socialdemócrata. Es evidente que ese partido tiene otros liderazgos internos, e inclusive liderazgos emergentes que han demostrado en esa emergencia ser liderazgos con mayor capacidad de diálogo y tolerancia. Te pongo el caso de David Collado, por ejemplo, que ganó en la capital y tuvo una actitud inmediata y también el propio Roberto se lo reconoció inmediatamente, que fue lo que debió ocurrir a otros niveles. David Collado hizo una campaña muy propositiva, es una campaña sin enfrentar a nadie, sin hacer nada, y obviamente emerge como un liderazgo... obviamente Carolina Mejía va a intentar también tener sus propias luces, discutirle, debatirle el liderazgo a Binader, como el propio Hipólito Mejía lo hará, pero ahí está también el presidente del partido, si Itachubá, que todo hay un grupo de gente que yo me imagino que en este momento están debatiendo internamente cuáles son los pasos a seguir. Bueno, yo creo que ahora más que debatiendo están alertando otro tipo de acciones en las diferentes comunidades que lamentablemente la violencia nunca ha sido la mejor respuesta para la solución de la controversia. Así es, pero lo que te quiero decir con eso es, si se descarta o no para el 2020, lo que hay que ver es lo que va a ocurrir internamente dentro del PRM. Yo creo que no le va a ser fácil. Inclusive es posible que otras organizaciones políticas, o inclusive organizaciones que están ahora en la alianza con el PLD, quieran trillar su propio camino y que le van a disputar ese calificativo de líder de la oposición. Entonces no la va a ver fácil, eso seguro. Y si me llevo de lo que ha sido su estrategia, fíjate que este discurso comete todos los mismos errores que lo llevaron a perder las elecciones y a no hacer un mejor papel. Todos los mismos errores. Un discurso insustancial, un sur superguerrerista, sin tolerancia. Con tolerancia, sí, pero sin contenido. Si te das cuenta no había contenido, no presenta ninguna prueba. Inclusive, bueno, después si quieres podemos conversar sobre el asunto de la compra de cédula y todo eso, porque eso es una tontería. Pero lo que te digo es, él cometió todos los errores. Si él sigue en esa cadena de errores que ha cometido, va a ser muy difícil. Que vaya como candidato de un partido fuerte en el 2020. Podría ir como candidato de un partido. Pero quizá alguno de los partidos que han sacado 0.3, 0.4. Hablando de los partidos.